La provincia de Pedernales este año ha tenido una cuota de visibilidad importante, ha llegado el nuevo gobierno, pero mientras se materializan las promesas de inversión, la gente está muy preocupada. Hay solo una zona franca para proveer empleo, así que están reclamando al gobierno que inicie la minería mientras el turismo se hace una realidad. Junior Félix desde allí nos cuenta. Todos los gobiernos de República Dominicana han prometido convertir a Pedernales en el cuarto polo turístico. El presidente Luis Abinader prometió 3.000 habitaciones, pero en la actualidad Pedernales tiene muy poco de qué vivir. Sus habitantes solicitan al gobierno que empiece a operar la minería para un respiro económico. El gobierno debe de tener un plan de acción para hacer que algunas empresas vengan a operar a Pedernales, como en el caso de Cemento Landino, Ideal Dominicana y la minera Dovengo. Toda vez que cuando estuvieron en Pedernales fueron ellas que generaron gran cantidad de empleo de manera directa e indirecta. Ahora mismo la economía de Pedernales está frizada. Tenemos muchos jóvenes desempleados, no hay esperanza, no hay oportunidad de trabajo. Y creemos que con el regreso de esas empresas puede dinamizarse la economía a nivel de la provincia de Pedernales. Lo que se refiere a turismo, entonces este pueblo que tiene ansia de trabajo y carencia de trabajo, necesita que la compañía minera empiece sus labores. Porque así este pueblo está bueno que se beneficia, se beneficia de los trabajos y el beneficio que pueda generar la compañía minera. Porque el pueblo necesita empleo, necesita fuente de empleo, que no lo hay. Y como según dice el señor presidente en su discurso, que va a respetar las áreas protegidas. Eso no es ningún problema. Estamos en necesidad en esta provincia de Pedernales hoy en día de que nadie aquí está funcionando con empleo. Y la juventud, uno de los sectores más golpeados por el desempleo, expresan lo siguiente. Por ahora mismo nada de nada, ni trabajo ni nada de lo que está aquí en la zona nada más. Es muy bueno porque ahora mismo no tenemos nada. Estamos, como quien dice, secos. Es bueno que el gobierno, antes de la promesa que hizo del turismo, comience a abrir la cementera y la minería. Para nosotros buscarmos el guito, para ayudar a la familia, porque ahora mismo en Pedernales estamos en que no hay nada. Anteriormente, Pedernales tenía más de 3.000 empleos directos e indirectos con las compañías de cementos andino, Ideal Dominicana y Dovenco, la empresa exportadora de Bauxita. En la actualidad, Pedernales solo cuenta con la zona franca de M Group International, que opera con alrededor de 300 empleados. Desde Pedernales para CDN Junior Félix.